Bueno amiguitos, hoy estamos en el zoológico y vamos a ver muchos animalitos. Acompáñenme. Y ahorita vamos a ver los pingüinos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahorita vamos a ver uno de mis animales favoritos y es el tigre. Y aquí es donde el tigre se baña. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está el tucán que tiene un gran pico. Bueno y ahora fuimos a ver a los gorillas. ¡Gracias! Bueno, amiguitos, aquí ya vamos al camino a ver a los chivos y los voy a tocar poquito porque ya los había tocado y me lavé las manos. Son bien poquitito. Fuimos a los chivos pero nos dijeron que 40 minutos, algo así, porque estaba cerrado porque le estaban limpiando algo y ahorita ya pasaron esos minutos y ya vamos por el camino. Ahorita vamos a agarrar los chivitos. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day it followed. Bueno, antes íbamos a venir al zoológico pero ese día no había hipopótamos porque estaban adentro del agua y no los podíamos ver. Pero sí, antes ya habíamos venido y esta fue la segunda vez también, algo así. La segunda vez me está divirtiendo mucho porque no pasó mucho tiempo lo que veníamos al de este, pero como hoy hay más animales, este, hoy sí me estoy divirtiendo mucho. Vamos en camino a los leones y este, a ver si los voy a agarrar porque se ven bien bien de este. Bueno, pues aquí están los leones, pero pues como siempre están durmiendo. Pues me puse triste porque vine a ver los elefantes y no están y me puse triste porque yo los quería ver. A lo mejor ahorita vamos a ver otro animal que me gusta y creo que vamos a ver el macaco. ¡Gracias! ¿Qué estás comiendo, Yasmin? No sé cómo se llama. No sé me gustó. Pues ahorita me van a pintar la cara. ¡Gracias! 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 Bueno, amiguitos, aquí ya me pintaron la cara. Ya estoy contenta porque ahorita vamos a ir a darle de comer a las jirafas. Bueno, pues ya llegamos a la fila para darle de comer a las jirafas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Espero que les vaya a gustar. Gracias. Y en el zoológico nos encontramos en este corrosel y ahorita me voy a subir con mi hermanita. Gracias. No sé si vaya rápido. Gracias. Estaba muy divertido. No se acabamos rápido. Música Bueno amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.